Buenas tardes, vamos con la lección de ruso, estamos en la cuarta unidad, hemos pasado a la barrea de la 3 y primera sesión de comida, que son 6 lecciones, o sea va a ser largo, pero espera una larga tarde de comida en ruso. Azúcar, tarta, mañana compraré, voy a comprar azúcar, mañana por cierto, vamos a ver, voy a intentar hacer una cosa aquí para que esto se vea mejor, verás, voy a correr esto aquí, que no creo que le moleste a nadie, y en cambio esto lo vamos a correr para que se vea bien todo, ok, ahora, ahí es nada, si es caso apuramos aquí un poquito, ahora, ahí, vale, entonces vamos a, eso, que dice que va a comprar mañana, naranja, apelcín, apelcín, una palabra alemana en ruso, señores, apelcín, en la, en el plato había, o quedaba, había un poquito de manzana, un trozo, un trozo de manzana, a ver, dice, esto es tu pizza, dame un trozo, hombre, esto es tu pizza, cortame un trozo, porfa, mi hay malienki, cujo, pues al pala lustra, dame un, no, a tres ahí, dame, cortame un, a tres, a tres, cortame un trozo, a ver, la abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, me enseña a cocinar chocolate, si, si, pues era esto, si, sea lo que sea, si, le está enseñando a cocinarlo, como, comer menos azúcar, como hay que hacer para comer menos azúcar, como comer menos azúcar, aunque come mucho, no es gordo, vale, pues dice, no es gordo, no es gordo, él no es gordo, no es gordo, no está gordo, aunque come mucho, bueno, pues esto es. Ya, yo, uchu, jenu, jenu, jelat, enseño a la mujer, le enseño a mi mujer, de ser, claro, la mujer, no dices es mía, pero, Día la llave que hacer manzanas de chocolate con chocolate tú vayas voy a hacer manzanas le enseño a mi mujer pues eso, le enseño a mi mujer ah, y me falta el A, perdón ¿qué ópera es esta? ¿qué ópera es esta? esta ¿qué ópera es? esta es cuando la gente payut, madre mía, aquí me han pillado ¿qué es la ópera? ¿qué es una ópera? ¿qué es una... ¿qué cosa es la ópera? ¿qué es la ópera? ¿qué es una ópera? es cuando muy mal dicho porque no sé decir que algo es cuando es cuando mucha gente canta es cuando unas personas cantan gordas no, gordas ¡ay sí! ¡ay sí! unas personas gordas es cuando unas personas gordas cantan bueno, yo he preparado o he cortado mejor dicho y corté un trozo de tarta vamos allá vamos allá a ver vamos a repetir dice el cocinero ¿qué es la ópera? el cocinero debe cocinar no debe ser gordo el cocinero debe cocinar no debe ser gordo debe cocinar debe cocinar no debe ser gordo vale no debe ser tolstim o sea que tolstí es gordo de un tolstí sería gordo entonces большой apelsin más naranjas o grandes naranjas grandes naranja grande naranja grande моя ducha есть большой apelsin mi hija come naranjas grandes está comiendo mis hijas mi hija maya mi hija está comiendo naranja una naranja grande vale vale entonces dice es la que antes le enseño a mi mujer a mi mujer a cocinar que me olvidé antes a hacer manzanas con chocolate toma ya bueno ha costado esta primera vuelta y son seis así que no nos vamos a entretener mucho vamos a ir todo lo rápido que podamos vaso stacán stacán toma ya que guay stacán chocolate 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 una tarta de chocolate toma ya salsa no nos queda más que sauce que está del francés o del inglés sauce jablo chnay sop jugo de o zumo de manzana apelsina высок como de manja jugo de manja no tengo salsa es un soso no no salo no 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 tiene salsa que hay en el que hay en el vaso stacán que hay en el vaso vivo cerveza o jablo ki zumo de manzana o jugo de manzana zumo decimos en España más bien porque el jugo tendría que ser puro a ver castriula castriula quien es castriula la cacerola debe ser ¿no? estoy na plitie está sobre la estufa está claro que plitie plita debe ser estufa y castriula pues cacerola bueno pues pon la cacerola sobre la estufa para que sea caliente теперь unas nueva plita теперь unas unas nove nueva nueva pita dice ahora tenemos una estufa nueva stacán risa un vaso de arroz un vaso de arroz en la mesa hay un vaso de agua sobre la mesa hay un vaso de agua stacán de arroz de arroz no me gusta el zumo de naranja de manzana no me gusta no me gusta el jugo dice aquí el jugo de manzana de manzana maranja apelsina maranja perdón de arroz de arroz de arroz apelsina tú bebes no bebas no tú bebes bebes jugo de maranja apelsina que hay en el vaso de cerveza o jugo de manzana pues esto lo hicimos antes esto esto v v stacán stacán pivo 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 toma una tarta de chocolate 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 tort chocolate ni tort muy bien pues hemos hecho la segunda vuelta de 6 nos queda un bueno una traca todavía nos quedan 4 pasiva significa gracias que es plátano banan banan bueno banan es banana plátano es otra cosa pero bueno eso solo en España lo sabemos dejemos que los rusos crean que banan es plátano pomidor pañi pamidor pomidor 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 tomate pero si viene de de américa como dicen por favor cómprame por favor compra por favor cinco bananas y dos manzanas banan y tres apelsinos una banana un plátano aquí en este caso y tres naranjas pues se ha roto nuestra estufa nuestra estufa esta rota dañada bueno pues dañada pero vamos es rota es roto Masha yes banane каждый día Masha se come come plátanos todos los días todos los días todos los días él rápido él bebió rápido bistro chashku chaya o sea la taza de té la una taza de té no una cacerola en la puerta en la puerta tiene rota la puerta tiene rota tiene rota rota estupeado el mango roto el mango esto es el mango ruchka de ruca de la mano de mano mango donde se agarra la puerta una ruchka castriuli slomana una ruchka una ruchka castriuli slomana una ruchka castriuli slomana una ruchka castriuli slomana está rota la la manilla una una de castriuli a ver qué es castriuli deja saber una de la cacerola, una de la cacerola está rota продавец сказал, что лук свежий продавец, dice el vendedor el vendedor сказал dijo que luk свежий que las cebollas que la cebolla свежий está fresca el vendedor sería luce, está lucida pues está fresca entonces he bebido bebí una fresca apelsino un zumo fresco de naranja un jugo, bebí jugo fresco de naranja y empecé a trabajar así se puede empezar a trabajar después de tomar un zumito fresco ya часто покупаю свежие oвощи u этого продавца es vieje es vieje es fresco que bien fresco dice yo a menudo a menudo pacuchayo dice compro frescas abatzi eso son frutas 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 abatzi fruta aquí son verduras toma ya pues en babaco obotzie son frutas aquí son verduras que tienen las lenguas de los grupos que tienen cosas parecidas pero son falsos amigos en este caso frutas frescas vale compro frutas frescas con frecuencia y etobo y y que u u u a este a este vendedor le compro frutas frescas a menudo le compro frutas le pondríamos el le ¿verdad? bueno vamos a dejarlo ahora le compro frutas frescas a este vendedor ¿para qué no? le ahí le compro le compro verduras frescas verduras frescas a este vendedor toma ya u 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 este vendedor no hay no tiene no tiene svesi o sea frescos tomates pomidoro no tiene tomates frescos bueno pon los tomates en el refrigerador refrigerador en el frigorífico ya moyo ya ya yo tengo yo pongo ¿no? yo lavo ya mayu ya mayu ya mayu lavo las manzanas y los tomates mayu es lavo como se ve veí el jugo de naranja fresco y empecé a trabajar ya ya vipila vipila jugo de naranja un mango roto un mango roto veí el jugo de naranja fresco y empecé a trabajar vamos a ver ahora vamos a empezar vipila vipila jugo dice jugo pero fresco svesi apesino soc soc y una chala toma ya pues hemos terminado la tercera vuelta y empezamos la cuarta la cuarta de seis macarrones 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 limón limón bien fácil seis limones seis limones chaval limón limón fresco limón fresco limón nesladki el limón no es haz dulce no es dulce no no lo es ahí va pues he puesto el limón ay he puesto es perdón sorry moya dachka piet chai piet piet sladki no sé piet ah piet bebe bebe sladki chai claro digo yo chai parece que es masculino no sí parece que los macarrones a ver parece que los macarrones te plie risa que los macarrones voy a hacer trampa vale ah que están más calientes que el arroz perdón que los macarrones están más calientes parece que la pasta está más caliente más calida que el arroz bueno aquí es lo que dice esta señora aquí el vendedor aquí venden algún tipo de algo dulce algún tipo de cosa que no que no que no tu café está más frío tu café está más frío que el mío ¿eh? rima comimos muchos macarrones tantos como estos diríamos yo tolco mi comimos solo comimos estos macarrones solo comimos pasta ah exclusivamente tolco exclusivamente en este caso solo comimos pasta vale lo que se llame cas que son las gachas gachas toma ya están más calientes más cálidas que la sopa que la sopa gachas toma ya casa son gachas 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 dale con las gachas te gachas 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 estar demasiado dulces están demasiado dulces gachas gachas dulces madre mía habichuelas dulces comen estos rusos demasiado salir vamos allá ya cupil sou a sauce dice comprado salsa compre salsa s limón con limón con limón y Yo comí las gachas inmediatamente, dice, ¿no? No es lo que me ayuda a entender. Yo, 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 ¿dónde está yo? Me comí inmediatamente, de inmediato. Las gachas. Y apelcín y las naranjas, o la naranja, y la, y la naranja, cherechas, después de una hora. Y una hora después. Y la naranja. Y una naranja una hora después. Vaya hombre, me comí las gachas de inmediato. ¡Ay, las gachas! Esto es el orden a esta gente, el orden de los factores. Es que les importa mucho. Así que las gachas, antes de... Macaroni, gladni, chemsup, siesh ich srasu. Macaroni, gladni, chemsupi. Sup. Macaroni, gladni, chemsup, siesh ich srasu. Siesh. Srasu. O sea, como están... Cómetelo rápido, porque está más frío lo mejor, ¿no es que la sopa? Ahí va. ¡Ay, me falta el hij! Cómelos rápido. El hij. ¿Dónde está el limón, diríamos? ¿Dónde está el limón aquí? Hay con cebolla, perdón. Es luco. Está más dulce. ¿Más dulce? No, más caliente. Caliente. Que las gachas. Bueno, vamos allá. Marrojone, heladne, чем schokoladne, torte. Los macarrones. Marrojone, no. Marrojone, no. Marrojone, el helado. El helado. El helado está más frío, como es lógico. Está más frío que... Chocolate ni torte. Que la tarta de chocolate. Que la tarta, chaval. Ahí vamos. Limón ni slatki. El limón no es. No es. Ah, que puse antes que se me olvidó el no. No es dulce el limón. Yo comí las gachas. Me comí las gachas. Comí las gachas de inmediato. De inmediato. Y... Después de una hora... Una manzana... Una naranja, perdón. Después de una hora. Ahí vamos, que es que el orden de los factores... Macarrones, que es el orden de los factores. Están más fríos. ¿Haladnée? ¿No está? ¿Haladnée? ¿Chen súb? ¿Chen súb? ¿Chen súb? A ver, dice... ¿Macarone холодnée? ¿Chen súb? ¿Siesz ich сразу? ¿Cometelos rápido? ¿Chen súb? ¿Chen súb? Venga, ahí vamos. Acostao, ¿eh? Acostao. Bueno, ¿qué tal? Vamos allá, dice... Quinta lección. Ya la penúltima. Estamos... Significa... ¿Cómo te va? Sal. Sol. Sol. ¿Galleta? Pichén. Pichén. Ok. Estacán soli. Estacán. Un vaso. Un vaso de sal. Estacán. Hemos puesto estacán. El diccionario. Si es que tenemos el diccionario... Que ni lo hemos puesto en ruso. Madre mía. Vamos a poner el diccionario en ruso. Venga. Y ponemos por lo menos una palabrita. Por lo menos, por lo menos. Oye, vamos a poner una palabra. Un vaso. Un vaso de... Ah, venga. Ahí vamos. Un vaso. Un vaso. Un vaso. Vamos a ver si se dice estacán. Vamos con estacán. Estacán. Que según se le escribía así. Estacán. A ver. La K está aquí arriba. Estacán. Ahí tenemos. Estacán. 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 Yo no sé dónde lo acentúa. Bueno, a ver. ¿Tú crees que lo acentúen? Estacán. Estacán. Está claramente acentuado en la primera. Estacán. Toma ya. Seguimos. Hudo y Muxina. Hudo y Muxina. Un hombre delgado. Huda. En eslobaco es pobre. Pero aquí como los pobres son flacos. Un hombre delgado. Un hombre. Vamos a ponerle un. Porque si no estos. Estos rusos. Como no pongas. 10 kg. 10 kg. 10 kg. Problamos. En la universidad. Hay. La universidad. O sea, la universidad tiene un. Buen comedor. Estalove. Que tiene mesas. Comedor. No es por comer, sino por las mesas. La comida no sabemos si es buena. Pero las mesas son buenas. Nuestro comedor compró 4 kg de galletas. Toma ya. Pечenia. A ver. Nuestro comedor compró 4 kg de galletas. Pечenia. Pечenia. Pечenia es cocido. O sea, cocido asado. De cosas que se asan. Cusso kagurtsa. Un trozo de pepino. Si. Un trozo de pepino, chaval. Si. Y grobacetón. Pradavets v našej stalovei. Judoi мужчina v rubashke. El vendedor. El vendedor. Pradavets. El vendedor. El vendedor. El vendedor de nuestra... De nuestro comedor. De... Nuestro comedor. Hay un vendedor. Bueno. El hombre que lo gestiona lo llaman vendedor. Judoi. Es un hombre... Es ese hombre. Es ese hombre. Es ese hombre. Es un hombre delgado. Con camisa. Hombre. Solo falta la camisa. ¿Puede mi cofé con molocom y печenie? ¿Puedo tener... ¿Me puede dar? ¿Me da... ¿Cómprame? No. ¿Puedo tomar un café con... Café con galletas? ¿Con leche y galletas? ¿Y galletas? Pregunta. Sí. Sí, sí, sí. Polavina uchenikov clase judii. La mitad de los estudiantes son flacos. De los estudiantes de mi clase, de la clase, son delgados. Muy bien. ¿Adres, por favor, por favor, por favor, cortame? ¿Adres, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, cortame? La mitad... ¿Polavino? De un pepino. ¿Agurtsa? Medio pepino. Pues venga. Ujorca se suena. Ujorqui. Los holacos son ujorqui y aquí son agur... Agur... Tza. Agur... Tza. Tiene que comprar... Tiene que comprar... Tienes que comprar... Tienes que comprar... Pupir sol, sal... Y... Sahara. Y azúcar, azúcar. Y azúcar. Vale. Kilogramide miel. Mmm... Quello de carne. Mesa. Carne... Mesa. Kupi mi piecenia y confetas. Compra mi... Bageltas y confeti. Y confeti y dulce. Y dulces Confetti Nuestro comodero compró 4 kilogramos de galletas Nasha Estolovalla Estolovalla Cúpila ¿Dónde está Cúpila? Chetiri Kila Kila, kilogramos Galletas Pecheña Toma Corta, por favor, medio pepino Otres Por favor Polavino Agurts Toma Pues muy bien, ya estamos casi casi en la última, diría Yo creo que estamos ya por la última lección Vamos allá con la comida Nos hemos puesto Estamos atiburrados de café Y de butilka Butilka, botella ¿Viene de botella? De butelle De butelle De franceses Butilka Bесплатный торт Anda, gratis Tarta gratis Toma ya Bueno, vamos a poner una Por si acaso Se nos ponen pijoteiros Esta banca Esta banca Malenca Este banco Este banco Banca Este tarro Este tarro Este tarro Es Luscom Malenca Demasiado Pequeño Vamos a poner demasiado La palabra demasiado La vamos a poner Es demasie Brillish Digamos Demasiado Demasiado Slushcom Slushcom Vamos allá Slushcom 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 Vamos allá La K Esta aquí La O aquí La M A ver si está correctamente escrito A ver No, me falta la I Me falta la I Slushcom A ver Vamos allá Volvemos a por la I En busca de la I La I está aquí abajo Ahí está Slushcom Demasiado Too much ¿No? Vamos con Demasiado Y lo ponemos en inglés también Para que No quepa duda Volvemos Seguimos Con nuestra última lección De comida en ruso Esta maña Slushcom Demasiado Pequeña Nosotros también O solo Solo compramos O también compramos Acabamos de comprar Tolco Ahora mismo Acabamos de comprar Confet Tolco Shlokup Mi Tolka Shlokupeli Un kilogramo De confetis Tío Un kilo De dulces Toma Él vende Ensalada Él vende Está probando Probújet Probújet De Probújet Está probando La ensalada Yo le daré Le daré Le daré Le regalé Yo le regalé A mi hermana Dos Bielich Dos suéteres Dos Jerséis blancos Jerséis blancos Eso tiene que ver Dos Suéteres O sea Jerséis Blancos Que tiene que ver Con la comida Que... Él подарil Vendió 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 Regaló Él regaló Padaril Dar Dar Es dar Regalar Pues regalar A él Le regaló A él Al otro Él le regaló Al otro Él le regaló Una botella De vino Una botella De vino Y Karabki Canfiet Y mogollón De confetis ¿O qué? Y una caja Una carabka Y Una caja Una caja De Dulces Chaval Toma ya Viva con dulces El paquete Este paquete Este paquete Dios mío Este papel Esta bolsa Esta bolsa Este Pues la verdad Es que paquet Ahí me has pillado Paquet Paquet Una bolsa ¿Y por qué pone esta bolsa? Una bolsa Bueno Una bolsa Jolte Bumago De Papel Amarillo Chaval Una bolsa de papel amarillo Entonces paquet Es bolsa Este es un falso amigo Porque Bolsa diríamos ¿Verdad? Diríamos Para bolsa Usaríamos O sea Paquet Nos parecería Bolsa Paquet Paquet Ah Pero bolsa no tengo En japonés También Lo eliminamos Esto Tío Vamos con bolsa Que tengo Bolsa 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 Pero no la tengo Vamos a volver a ponerlo No, al fin de tiempo Venga Perdón Es que Esa palabra Que ya la tengo en japonés Y quería Pero no recuerdo Como se dice Bolsa en japonés Ahí va Paquet 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 Toma ya Paquet Bueno Por favor Por favor Paquet Y acentuado Más bien En la E ¿No? Muy bien Seguimos Terminamos Venga El paquete De papel amarillo Bolsa A ver Ya 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 probo Nuevo Marujone Nuevo Marujone Pruebo Los nuevos Helados Tu nieto Comió Tanto Acaba de comerse Tolco Ahora mismo ¿No? Tolco Ahora Ahora mismo Se ha comido Tanto Acaba De comer Tanto Comerse Su Mojo Sol Toda Mi Sal Se ha comido Dejado Sin sal Toma Tolco Vamos a poner Tolco Que no lo tenemos En un diccionario Y oye Y quieras que no Tolco Tiene su ¿Dónde está la T? Aquí Aquí está Tolco ¿Ves? No tenemos Tolco Vamos a poner Tolco Aquí Debajo De Telefón De Tepier De ahora Entonces Tolco Diríamos Una fila Encima Pa Ahí vas Tolco No es que Tolco Lo traduciría Como ¿Cómo traducías? Tolco Tolco Pues es ahora mismo Acaba de Es un adverbio Es un adverbio Tolco Ajá Meki Znak Y la K Vale Tolco Tolca No Es Tolca Más que Tolco Tolca ¿Verdad? A ver Tвой Vnug Только Что Съel всю Мою Sol Tolca Dice Vamos a ver Que nos dice El diccionario Para que no Pongamos Una traducción Así Chunga Dice Translate Ahí va Vamos a poner En momento El En castellano Esto Si no Tolentrate Vamos a poner Ruso Detectar Idioma Entonces Solamente Ya Solamente Pero Acaba de Ahora mismo Solamente Ahora Solamente No más que Tanto Nada más Que Solamente Inmediatamente Ahora No diríamos Bueno Solamente Ahora mismo También es de tiempo Quiero decir Que es de Es de De modo Pero también Pero también es de ¿No? Tolco Si no Ahora mismo Ahora mismo Solamente Cuando es de modo Ahora mismo Cuando es de tiempo También es adverbio De tiempo Es adverbio De modo Y de tiempo Siña banca Siña banca Un banco Azul Un banco Un tarro Perdón Azul O sea que Siña banca Es un tarro No un banco Y para que No nos olvidemos Vamos a ponerlo aquí Que no es un banco Que es Un tarro Un Siña banca Verdad que banca Suena a banco ¿Verdad? Sobre todo en eslobaco Porque en eslobaco Es banco Banca Pero no En alemán Claro Es banco También Y Bueno vamos Entonces a la B Y la B está Aquí abajo ¿No? So you Ahí está la B Banca La N Ban La K Banca Siña banca Un tarro Un femenino Claro Es femenina Bueno pues estamos terminando Se nos está haciendo un poco largo Esta última Mishi Y shot Besplatный sir Mishi Misha Miguel ¿No? Los ratones Ishit Besplatny Si se comen Se comen Gratis Buscan Ishit Buscan Que eso Gratis Claro Te digo ¿Cuánto cuesta esta bolsa? Esto era antes Las bolsas eran gratis Ahora hay que pagar ¿Cuánto cuesta esta bolsa? Es gratis Eso era antes Ahora ya La Unión Europea Obliga a cobrar las bolsas Señores ¿Dónde está la botella de sauce? ¿Dónde está la botella? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? La botella? ¿De salsa? De salsa De salsa Dice Ana Talca Estopila Tut Ella hace nada Ahora mismo Aquí ves Un ejemplo de talca Con valor Con valor temporal Dice Ella Ahora mismo Estaba Hace nada Hace un poco Hace un momento Estaba aquí Hace un momento Ahora mismo Hace un momento Ahora mismo Hace un momento Sí, pero no Vamos a poner Aquí en ruso Hace un momento Ahora mismo Hace un momento Vale Solamente Vale Ana Está probando la comida Ella Prueba la comida Que no conoce A ver Prueba Ella Prueba Comida Que no conoce A veces Hay Inagda Perdón Inagda Adverbio De tiempo Vamos a A perder este adverbio Porque hemos fracasado Estrepitosamente En la interpretación De esta Nos hemos saltado Esa palabra Claro A veces Inagda Vamos a ponerlo ahí Que se vea bien grande Inagda A veces Inagda Inagda Aquí está Inagda Inagda Y es Inagda No Inagda Porque La O se convierte en Cuando no No va acentuada Esto es una regla Curiosa Que vale para el ruso Pero no para el ucraniano Dicho sea de paso Vale Para allá Entonces dice Ella prueba Banca Un tarro Un tarro De Galletas de chocolate Toma Toma ya El vendedor Palagil Puso Las Manzanas La manzana Las manzanas En plural En la bolsa No en la tarta En la bolsa Vale Y ahora es la que fallamos Ella A veces A veces A veces Ella Prueba Comida Que no Conoce Vale Pues Con esto Estamos listos Hemos terminado Nuestra lección de ruso De hoy Que es un poco más larga De lo normal Como se verá Al despedirnos Muy bien Pues mañana Estaremos hablando De hablando Mañana haremos el trabajo De este ejercicio De hablando Chau Chau